Mi libro, Manu, que era la invasión de los no muertos, ya ha salido y es un éxito rotundo en todos los países de Latinoamérica, España, Andorra, la Luna, Saturno y el resto de la galaxia. ¡Cómpralo ya! ¡Dori, Dori, vuelve, vuelve! ¡Tengo ganas de meter puñazos! ¡Ven para acá, ven para acá! El señor Grinch, este falso, está a punto de venir en cualquier momento y estoy seguro de que como no te consigas transformarte ya de una vez y que te transformes bien, la vamos a liar. Y Corner, Hippo y los demás están ahora montando las naves espaciales para irse que tampoco le ha dado tiempo a terminarla antes de tiempo. Escúchame, con estos brazos de Vindosa y no necesito ni convertirme en Toroboni le hago. ¡Muere, señor Piz! ¡Toma, Piz! ¡Toma, toma! ¡Pero que sí que lo necesitas! ¡Que sí que lo necesitas! El que tienes que transformarte, intenta transformarte, por favor. Intenta transformarte en el toro. ¡Que puede salir mal! ¡Nada, nada, nada! ¡Todo saldrá bien! ¡Que como no nos carguemos a ese tío! ¡Vamos a morir hoy y el planeta nos lo vamos a cargar! ¡Eh, verde! ¡Ah! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Cierra la puerta! ¡Sal! ¡Que está todo lleno de tentáculos! ¡Todo, todo, todo lleno de tentáculos! ¿Ha sido tú, Corner? ¿Ha sido tú el que ha lanzado la electricidad? ¿Ha dicho que fuera el culo? ¡No! ¡Te vienes cargando la serie ya! ¡Adiós! ¡Hoy va! ¡Eso qué es! ¡Eso no es un culo! ¡Guau! ¡Ha salido un tentáculo! ¡Ha salido un tentáculo! ¡Atacarle! 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 ¡Connor! ¡Lánzale! ¡Lánzale! ¡Churiken! ¡Lánzale! ¡Churiken! ¡Cornar! ¿Eres seguro? ¡Lánzale! ¡Churiken! ¡Encárgatelo! ¡Uf! ¡Ale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No para nada! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Señor Griff! ¿Estáis preparados para morir ya? ¡Ah, qué ganas tenía! ¡Por fin ya tengo preparado todo mi poder para consumir este planeta! ¡Os voy a dar una última oportunidad! ¿Queréis luchar contra mí o queréis ser como este zombi? ¡Mira cómo sufre! ¡Jajajajaja! Voy a destruirlo igual que os voy a destruir a vosotros ¡Pero antes lo duplicaré! ¡Es que no me sale muy bien el tema de los poderes todavía! ¿Vale? ¡Ya! ¡Ya lo estoy controlando! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Es que no lo he practicado! ¡Ahora! ¡¿Quién osa enfrentarse a mí antes de morir? ¡Y se ha consumido por la oscuridad! ¡Cornar! 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 ¿Quién? ¡No, no, yo no! ¿Qué dices? ¡Cornar! ¡Cornar! ¡Venga, Cornar, hijo! ¡Venga, Cornar! ¡Venga, Cornar! ¡Venga! ¡Venga, Cornar! ¡Venga! ¡Que tiene fuego! ¡Que tiene fuego! ¡Que tiene fuego! ¡Aaaaaaah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cerramos! ¡Cerramos la puerta! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Ahí va! ¡Cierra! Oye, es que tira fuego pero no se va a abrir puertas ¡Una cosa, dos, esta, Drácula! ¿A cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ha ido de vacaciones a Hawái? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Salid! ¡Me estáis enfadando! ¡Joder! ¡Se lo ha pesado! ¡Espérate un momento! ¡Que estamos hablando, hombre! ¡Un poco de educación! ¡Se lo ha pesado el tío! ¡No, no, no! ¡No ni entra! ¡Entra! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Yo contaba con que Dracway iba a venir también a ayudarnos ¡Ay! 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 ¡Que estaban dando a los bichos estos también! ¡No estaban dando bichos los fantasmas estos raros! ¡Salid! ¡Dioooos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vale, vale, vale! ¡Me lo cargué! ¡Me lo cargué! ¡Me lo cargué! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Señor verde! ¡Nueve nuestro líder! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Conar! 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 Dime, dime, dime Llévate a Nick ¿Y puesta en la torre todavía? ¡Sí! ¡Vale! ¡Despegar! ¡Nos vamos a... ¡Despegar! Nosotros iremos... ¡Iremos si conseguimos vencer y si no, pues... ¡No, no! ¡No podemos dejaros aquí, por favor! ¿Cómo que no? Que ellos no pueden Vámonos, Nick ¿Seguro? Pero, pero, pero... ¿Cómo van a poder sin ti? ¡Ay, Dios mío! Es más fácil sin... ¡No, por ahí, no, por ahí, no! ¡Por ahí, no! ¡Por ahí, no! ¡Penlo! ¡Por ahí, no! 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 ¡Por ahí, por ahí, no! ¡No te tenemos ninguna! ¡Conar! Vale, por aquí Por el lateral, que nos veas, que nos veas Vale. Adiós, chicos Sí, 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 ya... Nos veremos en la luna ¡No te la cargues! ¡Salí! Ya, 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 ya salimos Ya, ya, ya vamos Vamos a salir, pero, pero, pero Dejad que matemos al fantasma por lo menos No nos tires fantasma de esto Esto es muy sucio Somos dos solamente y tú tienes más poder No lances más, no tienes más fantasma Y esas cosas Son un poco asquerosos los niños ratos estos Bien, conmigo y los tentáculos Tenemos suficiente ¿Qué ha sido eso? Ese es un poder que yo tenía cuando yo también tenía Ego Ay, Ego, Ego Ego está bien conmigo Aunque noto algo raro Me ocuparé de acabar contigo antes de que sea tarde ¡Eh, tú no te vas a meter con Señor Verde! ¡Yo lucharé contigo! Supongo que habréis guardado un asma bajo la manga ¿Verdad, Noni? ¡Noni! ¡Noni! ¡Noni, no! ¡Levanta, Noni! ¡Noni! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Tienes que transformarte, Noni! ¡Ay, Dios mío! ¡Y, le... ¡Levanta, Noni! ¡Y! ¡Adi, Choooo! ¡Adi, Choooo! ¡Adi, Choooo! ¡Valdito cerdo asqueroso! ¡Cerdo mordido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a sufrir la ira! ¡De Toroni! ¿Y crees que convirtiéndote en toro vas a poder conmigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te parece? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, eres un toro más grande Tampoco ha cambiado mucho la cosa ¿Sí? ¿Te ríes? ¡Espera, espera! ¡Espera, Noni, Noni! ¡No te enfrentes a él todavía! ¡Ahora voy yo! ¿Ahora qué, señor Gris? ¿Te crees que esto nos hace daño? ¿Sigues pensando que no podemos contigo? ¡Ven aquí, maldito cerdo! ¡Piedadita! ¡Vamos! 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 ¡Pegarle, pegarle! ¡Hay que darles tiempo que salgan con las naves! ¡Eh! ¡Despegan! ¡Despegan, despegan, despegan! ¡Están despegando, están despegando! ¡No voy a dejar que vuestros amigos escapen! ¡Ven, venid aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no perderáme los favoritos! ¡Ya he leído, he leído! ¡Hay que subir a la torre! ¡Hay que subir a la torre! ¡Hay que ir a la torre! ¡Hay que ir a la torre! ¡Hay que ir a la torre! ¡Pequeña mierdecilla! ¡Drácula! ¡No te detengas esto! ¡Ah! ¡Voy a comerte, Drácula! ¡No! ¡No! ¡Qué más podréis que mí, que pequeña mierdecilla! ¡Le he dado tiempo, Drácula! ¡Drácula, gracias por aparecer, Drácula! ¡Pensaba que no iba a dejar tirado ya! ¡Somos tres contra uno! ¡Más a morir, señor Griso! ¡Como digo yo, señor! ¡Este mundo sucumbirá a la oscuridad hoy mismo! ¡Me he congelado! ¡Me he congelado! ¡No puedo moverme! ¡Vosotros no tenéis poder suficiente para vencerme! ¡Estáis condenados al igual que este mundo! ¡Al igual que vuestros amigos! ¡Al igual que ese patético Drácula! ¡¿Dónde estás, Drácula, también quiero contigo! ¡Dale, dale, dale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Hay que acabar con ese bicho! ¡Hay que acabar con ese bicho! ¡Me siento! ¡Ego! ¡Está funcionando! ¡Está funcionando! ¡Dale, dale, dale! ¡Pégale, Loni! ¡Pégale, Loni! ¡Hasta tu momento, señor verde! ¡Aplieto! ¿Y Drácula se ha pirado? ¿Ha ayudado a la nave y se acabó ahí otra vez? ¡Se la cagó en él, tío! ¡Seguro que se ha ido en una de las naves! ¡Drácula, vuelve, Drácula! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No ha dejado tirados! ¡No ha dejado tirados! ¡Solamente lo ha salvado a ellos! ¡Ah, no! ¡Está allí, está allí, está allí, está allí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos a por él! ¡Vámonos a por él! ¡Vámonos a por él! ¡Drácula, ¿dónde te has metido, Drácula? ¡Yo había cumplido mi parte del trato! ¡No, dijiste que nos iba a ayudar a matar esto, que también es tu mundo, tío! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos entre los tres! ¡Pegadle! ¡Pegadle! ¡Vámonos a por él que extinche a Cris! ¡Muere! ¡Me siento débil! ¡Creo que es el momento! ¡Ego! ¡Ego! ¡Vuelve conmigo, Ego! ¡Yo soy más fuerte que él! ¡No! 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 ¡Ha vuelto a mí! ¡Ahora! ¡Copia! ¡Vas a morir! ¡Acabad con él! ¡Muere, copiación! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Eres nuestro! ¡Eres nuestro! ¡Aaaaaaah! ¡Oh, se está muriendo! ¡Aaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Noo estáis a salvo aún! ¡No era yo el único clon! ¡Noo! ¿Al que te vas a enfrentar? ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! No lo hemos cargado No lo hemos cargado Lo hemos convertido en fiambre Hemos terminado con él Hemos terminado con el señor Gris Y he vuelto a tener a Ego Tengo a Ego conmigo otra vez Ha llegado la paz Por fin Drácula ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Nori? ¿No te trabajamos tú también, no? La fase de destransformación Es un poco rara Pero ya estoy bien Vale, vale, vale Drácula Has cumplido tu parte del trato Más o menos Porque te ibas pirando Has intentado pirarte Cuando has podido Pero La verdad es que Pensaba que no la ibas a jugar Y no lo has hecho Te has portado como un hombre Bueno, como un vampiro Bueno, lo que seas Lo que seas Muy peludo Yo creo que eres hombre lobo ¿Cómo es que te has puesto Tan moreno de repente Y te has salido tanta barba? Son las cosas del Caribe ¿Del Caribe? Ah Vale Oye Que quiero Quiero darte las gracias Por 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 habernos ayudado Y Bueno, ya Vete con tus Vampiros Y eso Que tú quieras Espero no tener que volver a verte Nunca más Yo pero también lo mismo He terminado el trato Así que ahí os quedáis Venga Ala Oye Una cosa Quedan unos cuantos Tentáculos Pero Pero Ahora creo que los controlo yo Así que se podrían quedar No pasa nada O dejar de decoración O de espantapájaros Bueno Come pájaros Mejor ¿no? No Mejor los absorberé otra vez Lo que pasa es que todavía Tengo el control de los poderes Aún no he aprendido Así que Ahora nos toca irnos Arriba Espérate Que me voy a destransformar Para poder entrar por la puerta De la torre de Conar Porque si no Bueno Pues Arreglao Vamos a la torre Y nos vamos también A la luna Y les avisamos que hemos salvado la tierra Y todo eso ¿no? Espera, espera Un selfie Para el Instagram Para que recuérdolo Ahí Así Hombre Sonríe Ay Que nos estás dando los esqueletos Corre, corre Corre a la torre de Conar Corre a la torre de Conar Vamos Madre mía Uy, 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 uy Uy, que se me laguea y todo Madre mía Ok Ok Bueno Iba a llamar a Conar Pero Conar ya se ha ido Bueno Se han ido todos ¿no? ¿Cuántas naves han despegado? Porque con las nubes no se veía nada No lo sé Solo sé que lo de la transformación Me ha dejado un poco mal Esto me encuentra un poco Enfermito Eh Ah ¿Y las naves? Habían Una, dos, tres, cuatro naves ¿Y las nuestras? ¿Eso? ¿Dónde están las nuestras? Ay, Dios ¡Se las han llevado! ¿Qué es alguien y no han meado sin naves? ¿Sabía yo que Conar Se cargaría mis ganas de vivir? ¡Lo sabía! Ay, Dios mío Bueno A ver No pasa nada No pasa nada Podemos crear más naves Pero, pero, pero Pero me parece que hoy no Así que ¿Cómo se hace esto De las naves? Pues Hay que conseguir un montón de materiales Bueno No sé si podremos utilizar las máquinas de córner o algo Pero Pero igualmente Vamos a tener que montarnos Un directito Lo que sea Yo mañana Me haré un directillo Lo que sea Haciendo las naves Tú, tú Tú Está bien Está bien Noni No sé Me encuentro un poco Un poco extraño ¿Pero qué te está pasando? ¿Por qué haces cosas con la cabeza otra vez? ¿Qué dices? Que haces ¡Bla! No, no, no Hablo contigo Hablo ¿Qué? ¿Escuchas eso? Te ha vuelto la locura Ay, no Noni Te ha vuelto la locura Noni No, no, no Estoy bien, estoy bien Vamos a dormir Señor verde Si me encuentro ¿Estás bien? Ay, Dios mío Sí, sí Perfectamente Vamos a dormir Vale Perfectamente Vale, sí, sí Yo voy ahora Aunque Creo que Anony Está pasando una cosa rara No No estoy muy seguro Pero creo que Es parte de lo que le pasaba Cuando estábamos en la tribu Aunque al final Lo de la tribu tenía el razón Pero Pero está pasando cosas raras No, no, no Espérate Ay, espérate Creo que Sé que es lo que puede ser Pero prefiero no No adelantarme Nos vemos En el episodio de mañana Y ya os contaré Ya os contaré Cómo va Noni Porque Como sea lo que yo creo que es Igual puede ser algo chungo también Así que nada Que nos vemos En el vídeo de mañana O en el directito Mejor dicho Muchas gracias por ver Este capítulo Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!